El tema de la salud El tema de la salud Se está trabajando en el registro Este es uno de los metas del comité de Alzheimer Del departamento de salud Y hasta ahora se han reportado 18 mil casos escritos Sabemos que hay mucho más Y se está creando el registro electrónico De la condición de Alzheimer Que es una ley Es una enfermedad Que va en crecimiento Como el cáncer que sigue arropando Esta va igual Bueno y no solamente eso Lo triste de esta condición de Alzheimer Es que no tiene una causa Tampoco tiene una cura Y eso lo hace entonces ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo lo tratamos? Pero hay medicamentos Pero ¿Cómo determinar que pueda llegar? Y peor aún Es que es irreversible Una vez el diagnóstico ¿Cuáles son los síntomas Que puede presentar en una persona Y que uno pueda ir percatándose ¿Verdad? Un familiar Algún ser querido ¿Cuáles son los primeros síntomas Que le dan Que uno pueda detectar ¿Y qué debe hacer? Sí, básicamente Pueden ser síntomas tan sencillos ¿Verdad? Como quizás el olvido De ciertos episodios ¿Verdad? Que han transcurrido en su vida El cuadrar una chequera Funciones ejecutivas Básicamente Hay etapas tempranas De la condición Que básicamente El paciente No necesariamente Va a aparentar Que tenga la condición De Alzheimer Y los síntomas De primera línea Básicamente Quizás pequeños olvidos Que afecten Sus actividades Del diario vivir ¿Cómo en qué edad Se comienza a manifestar Estos síntomas O no pueden atacar A las personas jóvenes? Claro Muy buena pregunta El factor más importante De riesgo de esta condición Es la edad Y no tan solo eso Sino el historial familiar Pero ¿Verdad? A medida que aumente la edad Pues tenemos un factor De riesgo mayor Pero hay unos casos genéticos ¿Verdad? Que se pueden ver pacientes Desde los 55 a 60 años Con la condición Pero ya a medida Que el paciente va envejeciendo ¿Verdad? Tiene un mayor riesgo De tener la condición ¿Verdad? Quizás los pacientes De 80 a 85 años Pudieran tener Hasta un 50% ¿Verdad? La probabilidad De que pudieran temer Demencia de tipo Alzheimer Es la demencia más común ¿Verdad? No toda demencia Necesariamente va a significar Alzheimer Pero esta es la demencia más común Pero, pero, pero Perdónando De hecho En la caminata Uno de los grupos musicales ¿Se va a dar ¿Cuándo es la caminata? En el domingo Este domingo Este domingo Uno de los integrantes De una de las orquestas Que va a estar participando Su madre muere De la condición de Alzheimer ¿Ah sí? Y se le detectó A los 25 años La condición de Alzheimer ¿En serio? A los 25 años Y va a estar allí Uno de los participantes De Rumbomo De los 13 Eso es un caso genético Básicamente eso no es lo común No es común No, porque yo me voy a preocupar Que a uno se le olvidan Las cosas de momento No, no, no Es de cuidar a cualquier edad Cuidar a cualquier edad Eso puede dar ¿Verdad? Básicamente lo que quiere traer Carlos Es que es una enfermedad Que no discrimina Y que probablemente Sí Los casos genéticos Son aproximadamente De un 2% Menos de un 5% O sea, no es lo más común Son excepciones Son excepciones Lo más común Son los casos ¿Verdad? De lo que se llama El late onset Alzheimer ¿Y cuánto esperan tener ese registro? Bueno, estamos trabajando en eso En cuanto a la plataforma electrónica ¿Qué falta en particular Para que eso se dé? Bueno Son muchos detalles Son muchos detalles Básicamente Manos, ¿verdad? Manos que trabajen Con respecto a ¿Verdad? Pero los casos se están reportando Los casos se están reportando Y eso Hay esperanza en ese sentido De poder tener unas estadísticas ¿Verdad? Que podamos decirle al mundo Mira en Puerto Rico ¿Verdad? Que se ha reportado Una población de envejecientes De aproximadamente Un 15 a un 18% ¿Verdad? En el último censo O sea, que esperamos Que esta condición Vaya en aumento El año que viene Puerto Rico ¿Va a ser sede En el 2014? En el 2014 ¿De la actividad? Abren un puerto de eso Es el Congreso Internacional Por primera vez Se trae a Puerto Rico Y se va a celebrar En el 2014 Y háblame de la actividad Del fin de semana Para que inviten a la gente Como culminación Del mes del Alzheimer Se celebra entonces La caminata En recordación A todas las personas Con la condición de Alzheimer Esta actividad Se va a llevar Como bien hemos dicho El domingo 23 Que es este próximo domingo A partir de las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Es un evento Para toda la familia A pesar de lo solemne Que es la condición de Alzheimer Pues hemos querido hacer Una fiesta de pueblo Para el pueblo Para que la gente entienda Que es la condición de Alzheimer Y si de esa manera Los hacemos llegar Hacia las facilidades Del pabellón de la paz Pues vamos a tener allí Música todo el día Porque estás en vivo Mesas informativas Tanto agencias de gobierno Como privadas Artesanos Van a haber artesanía Tres clínicas de salud Payasos para los niños Hay un espectáculo Por decirlo así Que hacen los bomberos Para con los niños Es decir Vamos a tener Una infinidad De distintos servicios Y programas Para las personas Que puedan entender Un poco más Sobre la condición de Alzheimer Que bien Eso es importante Eso es importante Porque hay que Concientizar La población De lo que son Los cambios de demencia Para poder hacer Una intervención Temprana de la condición Porque verdad Más temprano Analicemos verdad O estudiamos la condición Más temprano Podemos intervenir En cuanto a tratamiento Y detener El progreso de la condición Que hasta ahora Lo que tenemos disponible Básicamente Son tratamientos Para detener El progreso de la condición Bueno Pero esta es una enfermedad Muy importante Así que siga los consejos Para que Pueda tener buenos resultados El viernes ¿Cuándo es? El viernes ¿Verdad? El viernes Es el día internacional El viernes Y la caminata Muy bien Bueno Gracias doctora Gracias Carlos Agradecido a los dos Por esta información Seguimos conversando Sobre este tema Cuando regresemos Hablamos de Leopoldo Figueroa Un gran ilustre puertorriqueño José Luis Colón Nos trae su libro Y también hablamos de Con Emanuel Hernández Agosto Tiene un apellido ese hombre Ahí Hernández Agosto Vamos a hablar Con el decano De la escuela De profesionales De sistema universitario Ahora nos en mente Venimos rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!